No pego cuerno, no, yo lo que soy discreto es lo que hago, yo, por eso a todas las mato Ella lo que quiere que la ponga, 5 menos 1, ay, 5 menos 1, 1, ella lo que quiere que la ponga Mi gente de Interactivo J, por siéntate ahí J, atención Raymer, grabamento y súbelo Patrón Phil en la cámara, 1, 2, 3, 4, 5, mi gente, se descargó Dime patrón, ¿y en qué planeta que está el patrón? Saluditos para los tigres míos, JL Music, reporta Sintonía, mi hermano Lazy Marruin, Atomio y también El Gran Willy, también la Yuca, el Melón, la Chica Señores, todo el mundo sabe que Mozart La Para adquirió un vehículo más caro que el Alfa Pero la gente no sabe en realidad cuánto vale en peso dominicano el carro de Mozart Pero la gente quiere saber, el carro de Mozart es un McLaren P15 Se burló a ver, estos son los que usó Back to the Future Un McLaren de lo duro, de la vuelta Se burló El micrófono J, lo de Back to the Future Esa misma puerta, un McLaren compay Tú sabes que revelamos cuánto vale el Audidel una vez, también cuánto vale el del Alfa Y está muy por encima del del Alfa Atención Raymundo, dígamelo Atención, cuánto vale en inglés para yo traducirlo en español Mi gente que está nativo es de Venezuela, saludito, mucho respeto y cariño para ellos Y también mi gente de Argentina Quiero brillar Suramérica es de uno al final, no hay cotorra Ya lo hay reportando, los venezolanos nativos que no son de la gente de Suramérica Dale, tira mi jaín Cuento oficial me informaron cuánto fue el total que valió el carro de Mozart Cuánto, cuánto El valor monetario Podemos al monetario, valió 587 mil dólares ¿Qué? Espérate, por ahí los cuartos 587 mil dólares Ahora, tíramelo al dominicano El dólar está a 46.60 Casi un melón Bueno, mira, aquí yo tengo Un melón Aquí yo tengo ¿Qué cosa? ¿34 o 24 millones? ¿Cuántos millones tenemos ahí? Tenemos 27 millones 295 mil 500 pesos ¿Cuánto? 27 millones 295 mil 500 pesos Con 5 centavos ¿Están entendiendo, señores? ¿Cuánto vale el carro de Mozart? ¿Hacer que te da nuevo, Raimundo? Demasiado 27 millones 295 mil con 500 pesos Pero que también, te voy a dar un dato, Suso Dame un dato, J Te voy a dar un dato Dame un dato Le sale a Mozart ese carro Porque es que Mozart está firmado Con el duro de allá Y no puede venir Y que con una grasita churri Ya lo sabe A él le sale Porque es que está firmado Con la gente de JC El Giga, mago O sea La representación de Mozart Para esa empresa Tiene que ser Una vaina del otro mundo Obligatoriamente Obligatoriamente Ahora, una pregunta, J Dame un saludo rápido Si a ti te filman Por un millón ¿Tú vas a gastar medio millón En comprarte un carro? Un millón de dólares Y te vas a... Pero oye lo que sucede en eso Oye lo que sucede Medio millón fue la firma Él gasta Un millón Un millón Un melón Él gasta Y una cosita Y una cosita Él gasta ese medio melón En ese carro Pero eso Le va a aportar a Mozart Lo siguiente Que los mismos raperos americanos Se van a fijar en Mozart Porque el tipo Inmultió En él Y eso Él solo va a sacar en dos días El mismo caso del Alfa Cuando el Alfa compra El carrito chino Que dijo el... El mayor fue que dijo Que no, no, espérate El mayor fue que dijo Escúsame Alfa No, nosotros No, nosotros Escúsame el mayor El mayor lo dijo No, no, está bien Entonces Le voy a dar para atrás Alca Cuando el Alfa compra Alfa, yo te amo El carro que compró Yo mismo digo Óyeme Se pasó el Alfa Porque hizo una inversión El esfuerzo que hace el Alfa Para esta inversión Hablando con una gente Me dicen Jota Si lo haces tú Si lo hago yo Somos unos palomos Haciendo esa inversión Pero al Alfa le conviene ¿Por qué? Digo yo ¿Por qué? Me dice Fíjate Que tan pronto el Alfa Adquiere el Lamborghini Son dos artistas O tres que lo tienen De los raperos Entre los aurículos dominicanos Tan pronto el Alfa Adquiere ese vehículo Comienzan las verdaderas relaciones De los featuring con el Alfa Y los boricua ¿Por qué? Porque los boricua ven Que el tipo No es un gato Aunque no saben El esfuerzo que hizo ¿Tú me entiendes? Que lo revelamos aquí El gran esfuerzo personal Ellos no saben El lío Pero el tipo invirtió En ese carro O sea El tipo Está de verdad en lo de él Está de verdad en lo de él ¿Tú sabes cuánto views Creo que eso Que eso Que eso Está bien ¿Tú sabes cuánto views Tú tienes El video que hicimos Del Alfa El comentario que hicimos Sobre el Alfa Sí Casi 300 mil reproducciones ¡Vamos! Bola de cristal Bola de cristal Así que Felicidades a Moza Lapara Por esta nueva adquisición Y de verdad que Dios le dé Larga vida Para que lo disfrute Y que siga haciendo Buena música Como lo ha hecho En todo este tiempo No pego cuerno No Yo lo que soy Discreto Es lo que hago Yo Por eso a todos La mato Ella lo que quiere Que la ponga En 5 menos 1 En 5 menos 1 Ella lo que quiere Que la ponga